Arrancamos con el primer proyectito de este te regalo lo que sea. Recuerden que tiene que ser algo muy práctico, algo muy sencillo para agarrarle la mano y hacerlo en casa. Un tenedor voy a necesitar, un ovillito de lana de vez que tengan y una tijera. ¿Empezamos? Voy a pasar por el medio del tenedor, así, y voy a dejar una piolita. Y voy a empezar, uno, dos, lo que ustedes quieran. Ya después cuando se vayan poniendo práctica van a ver que lo que vamos a hacer es un pompón, ir de acuerdo a si yo lo quiero más grande o más chiquito, es la cantidad de lana que yo voy a utilizar. ¿Bien? En este caso yo para que el video no se haga tan extenso, no voy a usar tanta lana. Acá voy a cortar por acá, y ya me va a quedar así. Me voy a venir acá, como si estuviera cosiendo. Voy a cruzar por acá, y tengo que venirme acá al medio y apretar. Bien, lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a repetir, por ahí se puede practicar un poquito. Pero tranqui, estiro, me voy a venir por acá y voy a agarrar el pedacito de piola y lo voy a atar. Bien, me voy a asegurar de que no se me salga, así. Y ahora voy a cortar, estas son todas las cosas que pasan a la hora de grabar un video, lo voy a cortar. Y ahora, miren, se ve, saco, y acá se viene un súper, súper, súper pompón. Bueno, tengo que empezar a cortar acá. Seguramente, las personas que ya tenemos más edad, sabemos que era la manera que antes nos enseñaban a hacer un pompón con cartoncitos. Acá es re práctico, porque no necesitamos ni cartoncito ni nada. Bien, seguramente ustedes, una vez que estén más prácticos, y yo por cuestiones de tiempo no les puedo dar tanta explicación, ahí queda un pompón. Espero que les haya gustado el te regalo lo que sé. Primero, espero sorprenderme con muchos más te regalo lo que sé. Chau, chau.